Mi amor, que son los pésimos... Pero Pablo, papi, ¿te estoy llamando? Sí, imagínate que todavía no quiero salir, pero, o sea, a ver... El papi, algo, algo me pudo ver por chamos, así que no puedo... Pablo, pero mira, él, él está un poco... O sea, pero él te ha dicho que no, y que no, y que no... Pero, ¿tú qué sabes si tú quieres decirle que no? Yo no puedo decir... ¿Tú eres de qué sabes si tú le quieres decir que no? O si puedes decir... Pero, escúchame... No sé... ¿Tú no vas a poder hablar con él así? No sé qué decirle, no sé qué decirle, mamita... ¡Vamos! ¡Vamos! No ha sido un buen viaje... Me acabas de dar una noticia... ¡Fatal para mí! ¡Dime que es mentira, Pablo! ¡Hijo mío! ¡Dime que es mentira, Pablo! ¡Hijo mío! ¡Hijo mío! ¡Tú eres! ¡Ay! ¡Pablo! ¡Pablo! Pablo, tú eres gay, Pablo, Pablo, tú eres gay, Pablo, papi, yo no dije que fue, que fue Freddy, Pablo, por favor, dime que eso es mentira, por favor, papi, dime que es mentira, milenio, yo confío en ti, yo sé, son falsos, papi, Pablo, tú eres gay, Pablo, papi, Pablo, 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 te has probado, Pablo, te has probado, Pablo, te has probado, Mary, inosas, mamá, amor, chao, mamá, amor Nooooo 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 Esa es un proceso. Tranquilamente. ¿Por qué no lo va a aceptar? No, no, no. Eso es un proceso. No te vas a aceptar, Lesslie, que no te vas a aceptar. Él te va a aceptar. Tú verás que sí. Y además, tú sabes que si tú se lo dices a mami, mami te va a apoyar también, como te apoyo yo. Dios, Dios, Dios. Dios, Dios. Esto duele. Esto duele. Como que una madre que se te muere. Una melija es un delincuente. El otro no quiere dar un golpe. Y que yo pensé que era el más sano, el más confiable, el más viable. Me resulta ser gay, por Dios. Dios. Por amor, Dios. 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 Por qué. Por qué. Dios. Dios. Por qué. Nooo. Papi, espérate de ahí. Papi, papi. Papi, espérate de ahí. Papi, papi. Papi, papi. No, míramelo. Papi. Papi. Papi, mira. Papi, pero eso no es nada. Papi, no es nada. Papi, yo entiendo tu impotencia porque él no te dijo y no sé qué. ¿Cómo que no es nada, por Dios? Es tu hijo. Al final la cuenta es tu hijo. Es decir, es calmático de la cosa con calma. Y pensá la cosa porque eso le va a afectar a él también. Mi hija, mi hija, tú no entiendes. Tú no entiendes, mami. Yo entiendo, papi. Yo entiendo. Mami, no. Tú no entiendes nada. Papi, mira. Eso no es lo que yo he hecho para ustedes, mi hija. Decisiones malas por aquí. Decisiones malas por allá. Papi. Mira, vamos a hablar. ¿Por qué, mi bebé? ¿Por qué? No quiero hablar nada, Marilyn. Nada. Tú también elegiste malas. No haces nunca lo que uno quiere. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Coño. Dios. Dios mío. 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 No te acerques, dame un momento. ¿Qué culpa tengo yo para estar en el médico? Porque tengo yo que no quiero ser así. No tengo culpa de ser así. No fui yo que quise, no fui yo que quise, manita. Yo voy a mandar unos dios para hacer aquí. Oye, Pablo, tranquilo. Acá lo conmigo. Mami, mira, aquí en la casa hay una situación ahora mismo lamentable. Porque Pablo, usted se dio cuenta de algo de Pablo. O sea, algo íntimo de Pablo. Y eso, de que Pablo tiene la pertenencia por los hombres. O sea, Pablo es gay. Entonces, Pablo se puso mal. Freddy también, pero dice, bueno, ¿no? ¿A dónde? ¿A dónde? Papita, que no sé, traigo todo. Yo no tengo la culpa, mami. ¿Qué no se hagas eso? Mami, ¿te entiendes? Yo no tengo la culpa. No, mami, yo necesito que tú hable con papi. No estás hola tan bien. Así que, Pablo, comunícate conmigo, por favor. Porque yo soy de ahora que estás trabajando. Pero esta situación así en la casa no puede ser. Si en la casa está horrible. Pero yo no, Pablo. Pablo está muy, muy mal. ¿Por qué? No digas eso, ¿ok? Papi, mami, comunícate conmigo cuando tú puedes. Compártate conmigo porque él está incontrolable. Porque es un papi muy machista y tú lo sabes. Contra, le voy a tener que llegar. No relajes, ¿por qué te vas a ir? Voy a tener que irme. La vieja está enferma, muchachos. Tengo que llegar allá. Gracias a Dios que Carlito me consiguió esos bultos. No, no, el break le va a estar. Pero tú tienes que subir para allá. ¿Pero tú te piensas que vas para allá? No, yo voy a subir de una vez. Hacer una llanta a la vez. Es de retirada que vengo para atrás. No, te lo voy a seguir metiendo malo porque estamos. ¿Me entiendes? Es un peso de diligencia, del dinero. ¿Cómo está prisao? Dale, ¿cómo es la vida? Llegué yo con ropa en saco aquí. Me voy con ropa en bulto. Y bailita clásica. Es que se está progresando, ¿eh? Se está tirando para adelante, ya. Yo estoy esperando al patrón. Ya, por mí, lo llego. Míralo ahí. Patrón, me lo estoy esperando. No baila guagua. ¿Y qué vaina es? Bueno, qué guagua. ¿Cómo estás? No, Dios mío. No me digas el CV. No me pongas así. Yo estoy con el pie aquí, el doy. ¿Qué pasó? Yo creo que me levanto con doy. Que fue yo llevarte a la parada del motor pinqueado. Wow. A pie. A pie. La suerte es que se nota tan lejos. Yo le voy a la parada ahí mismo, pero lo voy a llevar. Clásico, patrón. Soy clásico. Y ahí era la mujer, me era la cuñaca. Le dije ahí, así que no, no, eso es la mamá meña. Es que nos viste esos bultos, para dárselos a estos los bultos que yo les voy a usar. Ahí se los toca hacer los cuartos. No, no, tú sabes que uno no anda en bultos, ni va a ir a ver. ¿Y quién anda en bultos? ¿Y quién anda pensando en bultos? ¿Quién anda a hacer los cuartos? ¿Te vas a hacer loco, Juanel? Cuidado. Está fumando. Bueno, vamos a llegar, vamos a llevarse de nuevo. Juan, mi hermano. Tú dices por ahí. Vale, no te quedes por ahí. 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 Retirada, un bulto, un hallantecito, la viejita, yo mismo le corneto el suero. Hablamos ahorita que tú sabes, tengo que llegar. No, tú tomaste tu tiempo. Y lo muevo, tranquilo. Yo estoy bien con mi mujer, en familia, tengo un pueblo que está medio loco porque se se da cuenta que Pablo es gay y lo que estamos en Chile, ¿te entiendes? Ya, tranquilo. Vamos, vamos, patrón. Juan, estamos ahorita tú y yo. Vamos, patrón. ¿Estás enamorado? ¿Estás como una gallina? ¿Tú no sabes cómo es? No, está en ese. Bueno, no te me pongas triste que yo vengo de una vez para acá. Yo voy a estar aquí mismo. Te quiero, manito. Igualmente. Patrón, creemos que no podías visitarse otro día, patrón. ¿Cómo la vi? Hoy se pinchó hoy un tipo clásico como yo, de que caminando a pie. Una figura tan reconocida por usted, Carlito Phil, de que es caminando a pie. Pero es verdad que este mundo, cállate, perro, lo que está ladrando ahí. Aquí en la vida, aquí en la vida. ¿Cómo están los viciosos boceando a uno ahí? Que si no vamos. Me voy a dar los tuos. Patrón, yo lo quiero mucho, estoy yo. Y yo también me voy a hacer parte porque esto sale demasiado. No, pues yo vengo de... Desde el tiempo que esto es de la espalda, me voy a hacer parte. Yo vengo de retirada, patrón, no se preocupe, que yo vengo de retirada. Yo estoy aquí. Estoy aquí. Un par de días estoy aquí. Eso son dos o tres días. Y ya. Patrón, vas a tener que irme, patrón. Vamos, bro. Algo importante. Me te manda, me fuera. No se me ponga triste, patrón. Tranquilo. No, no te me ponga triste tú. No te me ponga triste tú. No me grites tú. Yo, gente. Pues sí. Lo amo, lo quiero, patrón. Y yo a usted también. Ya usted sabe. Cuéntame, cuando tenemos comunicación, cuando usted llegue, damos toque. Yo llego de una vez. Cuídate. Tranquilo, que estamos otra vez. Yo tengo cuatro ojos. Yo no estoy en el calle, no tiene lenguaje, no tiene nada de eso. No me preocupo por eso, patrón. ¿Estamos? Está bien, está bien. Con Dios. Se me ha coido, patrón. Ya usted sabe. Cuídense por ahí. Nos vamos. Tengo una frega aquí, ¿eh? Cuídense por aquí. Gracias por ver el video.